Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que pues una modelo ha sido acusada de usar las sabrosas pastillas locas y bueno pues ella ya ha recibido una multa y pena de prisión, ella no se dice su nombre pero es pues una modelo de revista para hombres. Me suena no será esa donde todos los fans latinos ayudaron a una chica que era gordita y que al final ganó otra, un me suena a que es de esa o quizás me confunda, les dejo la nota. Un modelo famoso para una revista masculina condenada a prisión por cargos de drogas. Un modelo para una revista para hombres recibió una pena de prisión y fue arrestado en un tribunal acusado de almacenar y administrar drogas ilegalmente. Según Yonab News el 26 de mayo, el juez Park Seola del Tribunal Central del Distrito de Seúl condenó a, que fue acusado sin detención por violar la ley de control de estupefacientes, a ocho meses de prisión. A, un hombre de unos 30 años que se sabe que es modelo para una revista masculina, fue arrestado en un tribunal después de escuchar el fallo de la sentencia. A fue acusado de administrar ketamina, una especie de droga ilegal, en la casa y los hoteles de su conocido cuatro veces de octubre a diciembre de 2020. Como resultado de la investigación, también se encontraron ketamina y artículos relacionados en la casa de A, sin embargo, no se detectaron rasgos de los medicamentos en el cabello y la orina de A modelo coreano de cargo por drogas en el tribunal. A admitió haber almacenado ketamina, pero negó la alegación de consumir drogas. En respuesta, el tribunal dijo, se ha descubierto que el acusado tomó ketamina habitualmente, pero negó el delito al hacer declaraciones poco convincentes frente a la agencia de investigación y el tribunal. Luego anunció la sentencia de prisión para A y arrestó a derecho en el tribunal. De hecho, este no es el primer incidente relacionado con las drogas de este mes. Según la policía el 19 de mayo, B, una mujer de unos 30 años fue arrestada urgentemente acusada de violar la ley de control de drogas en la calle de Ongedón, Seodaemunbu. En la noche del 14 de mayo, B llamó al 119 diciendo estoy enfermo. Cuando los bomberos llegaron al lugar, B informó directamente de que había consumido drogas. Después de someterse a una simple prueba de reactivo de drogas, B fue arrestada ya que se confirmó que dio positivo para la metanfetamina. Bueno amigos creo que ya poco a poco se están destapando algunas personas pero lo que yo digo es, no creo que sea la única persona en el cacapop. O sea hay muchas que son acusadas de drogas y que fuman pero que raramente no les pasa nada porque es la pregunta, y eso que se dice que en empresas grandes pero bueno ya no puedo abundar más en el tema porque pues sería hablar de temas fuertes. El fandom de Blackpink global pues enojadas están porque creen que Jenny está recibiendo odio, la verdad que no pero si tienen razón en algo si no ha confirmado Jenny ni la empresa pues puede ser difamación aunque en la foto está claran las cosas. Pero bueno cada fandom se maneja como desea, y bueno pues demandarán a la persona seguramente que difundió esta foto, les dejamos los comentarios. Blackpink el fandom global de Jenny afirma que se unirán para defender al ídolo de los rumores de citas. Con ambas agencias, IBYG, guardando silencio con respecto a los recientes rumores de citas entre Jenny de Blackpink y V de BTS, los fans han tomado el asunto en sus propias manos y han publicado una declaración. El 25 de mayo, el club de fans de Jenny, Jenny Global Union, emitió una declaración sobre los rumores de citas que habían surgido recientemente. La declaración se publicó a través de las redes sociales explicando que los rumores de citas entre el ídolo y el miembro V de BTS se han estado extendiendo indiscriminadamente. Y la Unión Global Jenny tomará medidas contra estos rumores indiscriminados. Jenny Global Union escribió, hace poco, han surgido rumores que involucran a Jenny y las empresas involucradas han optado por no publicar declaraciones que aborden el tema en cuestión y ha perpetuado una impresión muy asquerosa hacia Jenny. El sindicato continuó explicando, los medios de comunicación y los fans no aficionados con malas intenciones han interpretado actividades en línea que ahora están afectando negativamente a la opinión del público hacia Jenny. Jenny Global Union explicó que tomarán medidas trabajando con YG Entertainment contra las personas que difunden información maliciosa, así como información falsa infundada. Escribieron, en este punto, tomaremos medidas. A principios de este año, YG Entertainment reiteró que determinarán de cerca a aquellos que están emitiendo difamación contra los artistas de la compañía. Recopilaremos publicaciones sobre esta situación que retrata a Jenny desde una perspectiva muy negativa sin ninguna evidencia. Mientras tanto, tanto YG Entertainment como YB aún no han hecho una declaración con respecto a los últimos rumores de citas de Jenny de Blackpink y B. El rumor de las citas se despertó cuando un cibernauta publicó una foto de dos personas, que se parecían mucho a Jenny y B, conduciendo en un coche en la isla de Jeju. La foto se subió el 22 de mayo, y muchos internautas han estado hablando de la foto desde entonces y debatiendo si la foto es auténtica o no. Desde entonces, ha habido publicaciones adicionales que afirman que Jenny y B estaban de vacaciones juntos en la isla de Jeju, ya que varios empleados de la aerolínea los vieron en el vuelo. Bueno sabemos que los fandoms globales tienen contacto con las empresas, así que quien sabe sea un mandato de la empresa de JYG, porque dudo mucho que sea por parte de ellos ya que no es algo fuerte que digamos, en fin. Aparte que los comentarios no están atacando a Jenny, seamos sinceros el atacado es Dragon, ni Jenny ni Taehyung son atacados ahora mismo, así que tampoco hagamos víctima a quienes no son víctimas. Bueno amigos pues lo que pasa es que están diciendo las fans que no quieren creer que pues Tae está con novia y no son ellas, o que Jenny tiene novio y no es Lisa, que ese chico de la foto es el famoso clon de BTS Taehyung, incluso al clon que es un chico que pues vive Corea lo han bombardeado con mensajes, más tóxicas imposibles, les dejamos la nota. Luke Alike de BTS V, modelo Taehyung responde a las afirmaciones de que es el hombre de la supuesta foto con Jenny de Blackpink. Los internautas sospechaban que él era el que fotografiaba con Jenny. V de BTS y Jenny de Blackpink han sido objeto de rumores de citas después de que una supuesta foto de ellos juntos circulara en línea. V de BTS V verse. Jenny de Blackpink arroba Jennierubijane Instagram según el cargador original, supuestamente se vio a las dos estrellas montando en un coche con ventanas sin teñir en la isla de Jehu. Esto también se produjo después de la noticia de que Jenny y el rumoreado G-Dragon de su novio Big Bang habían roto, aunque su relación nunca había sido confirmada. Esta es una foto que se ha enviado hoy. Puede que sean parecidos, pero supuestamente es una foto de dos ídolos importantes. Se ha rumoreado que el ídolo femenino, en particular, ha roto con un miembro del ídolo de la OGE. Así que los fans parecen ser más receptivos a esta foto como a la verdad. No nombraremos ningún nombre, ya que no podemos comprobar la foto. Cuenta de Instagram arroba Daily Fashion News. Una foto supuestamente de Jenny, izquierda, y vi, derecha arroba Daily Fashion News Instagram. Muchos fans han afirmado que la supuesta foto de Jenny y vi fue editada. Instagram. Algunos ejércitos creen que este es el caso después de que se señalaran similitudes entre la foto y una captura de pantalla de un episodio de la serie de realidad de BTS BTS in the Shop, en el que vi se condujo a sí mismo y a su compañero J-Hope. La composición ciertamente se parece entre sí, lo que hace posible la base de una edición. Sin embargo, otra posibilidad común mencionada es que las personas en la supuesta foto no sean Jenny y o vi, sino que sean similares. Algunos internautas han sospechado que el hombre que aparece en la foto es la modelo Taek, arroba Clorl en Instagram. En muchas de sus fotos de Instagram, es innegable que hay un extraño parecido entre él y vi por su estilo, cabello ondulado y perfil. Especialmente cuando lleva gafas de sol, como en la supuesta foto de vi y Jenny, Taek se parece inquietantemente a vi. Como es un modelo con sede en Corea, también parecía probable que pudiera estar conectado con Jenny, si la mujer en cuestión es realmente ella, como ella también modela con frecuencia. Si eso no fue suficiente para hacer sospechar que Taek es el hombre que se muestra en la foto, también estuvo recientemente en la isla de Gehud. Así que, naturalmente, los cibernautas llegaron a creer que habían encontrado la verdadera identidad del hombre de la foto. A todos los estúpidos MFS deja de arrastrar a Kim Taeyunda este BS, cuando obviamente no es in pic Twitter com plzbezinkojke. Coote, arroba taemikav 26 de mayo de 2022. Cara con amplia sonrisa, los ojos sonrientes y una gota de sudor, cara con una mano sobre la boca, las mejillas coloradas y los ojos sonrientes pic Twitter com o jr8vkdo. Coote, arroba taemikav 26 de mayo de 2022. Alguien señaló que sus orejas se ven exactamente iguales pic Twitter com k1c 3 metros 9 ojkn. Coote, arroba taemikav 26 de mayo de 2022. Ahora, Taek ha respondido a las acusaciones. Taek ha estado recibiendo mensajes sobre el asunto de la imagen viral. Por lo tanto, esperaba ponerle fin publicando públicamente una respuesta en inglés en Instagram. En su declaración, afirma que el hombre de la foto no es él. El chico que sale en la foto no soy yo, así que no necesitas mandarme ningún mensaje. De más, había respondido directamente a los comentarios de los internautas. Aún así, el sello Ibe Big It Music de V no ha publicado una declaración sobre el asunto. El sello de Jenny, YG Entertainment, no confirmó ni negó las acusaciones en una declaración al medio de comunicación Chosun. No tenemos nada que decir, YG Entertainment. En serio pero qué incomodas son las fans, si él dice que no es, por más que haya estado en la isla de Jehu, él ha confirmado que no es por Dios. Ya sabemos que en sus sueños quieren creer que no es pero entiendan están incomodando a una persona que no es pública, que se parece a Tae Jung pero que no le gusta que le hablen demasiado tipo toxinas. Bueno a Tae Jung tampoco pero le pagan a este chico no. De verdad que pesadas.